¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Bienvenidos! Vamos a hacer una tira muy bonita, pintura de agua, o lo que vamos a hacer es una flor. Y para eso vamos a necesitar una hoja y pintura y las manitos y los pies del hogar. Entonces vamos a hacer. Primero vamos a pizar la manito. La manito. La manito. De color azul. ¿Qué color es este? Azul. 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 ¿Están siendo? Reboja. Ya aquí. Muy bien, te espero. ¡Bien! ¡Bien! ¿Vamos a dar otra manito? Sí. Ok. Ok. Y... ¡Abre la mano, abre la mano! ¡Abre la mano! ¡Bien! ¡Muy bien! ¿Y ahora ya? ¿Y ahora ya? ¿Y ahora? Ok. ¿Y ahora? ¡Mate! 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 ¡Mate understanding! ¿Y ahora ponte el dedito aquí? ¡Ah, sí! Ok. Dios! ¡No es toda la mano, hijo. Solo aquí. Sores aquí. Muy bien. Muy bien, Logan. ¿Aquí? Verde. Ahora aquí Muy bien Logan, que bonito Ok Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muéstrame Gio, muéstrame lo que hiciste Qué bonito Di chao Gracias por vernos Chao Chao Chacón Especial Chacón 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 Chacón